Eres tú, eres tú, así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, algo así como el fuego de mi hoguera. Eres tú, el fuego de mi hogar. Mi pan, ay, el pan que rico, me encanta comerme pan.